Muy buenas tardes caballeros chicos, disculpad que llegué tan tarde hoy el diario de desarrollo del EU4 pero es que lo han sacado un poquito tarde, vale, y he estado en directo y me parece un poco raro interrumpir el directo en plan solemos mirar como vídeos y leer los diarios de desarrollo al principio porque suelen haber salido pero en este caso pues eso, no os rayo más chicos, es un diario de desarrollo muy guay porque han anunciado que llega tanto Árbol de Misiones para Yuran y para Etiopía y creo que es muy chulo que Etiopía vaya a tener contenido extra porque creo que es el país más interesante de África sin ninguna duda, en plan es un gameplay muy divertido, tiene la religión de los Coptos que es prácticamente exclusiva de ellos y aunque sea igual que los Zoroastras, etcétera, vale, pero está como guay y es un país que insisto, si no habéis jugado nunca a EU4 con Etiopía, es una partida que os va a molar un montón aún así os recomendaría esperar un poco que salga el DLC para jugar con el contenido extra que le va a llegar, ¿no? en fin, saludos y bienvenidos al tercer diario de desarrollo del contenido para la región subsahariana hoy vamos a hablar un poco del Cuerno de África, Ayuran y Etiopía para ser un poquito más precisos empezaremos con Ayuran ya que tiene el árbol de misiones más pequeño y Ayuran es uno de los clanes somalíes del Cuerno y es conocido por su impresionante sistema de irrigación su posición única como un estado clanteocrático y por una nación comercial que tiene mercaderes activos en India y Asia, es que es una zona con un potencial comercial increíble y también es uno de los ganadores contra la agresión portuguesa el árbol de misiones para Ayuran refleja estos rasgos tendrándose tanto en la fuerza militar como en el poder comercial que posee fortificar mercan, exionar Mogadishu, expandir mercados, dominar el Golfo de Adén, reclutar a los mamelucos, conquistar el Cuerno, expandir la flota alianza con los otomanos, unir a los clanes, desarrollar Istunka, comercio con la India, superar los Oromos vaya, cositas por las tribus africanas también la parte más a la izquierda se centra en el aspecto comercial de Ayuran un tema de estas casillas es la importancia de Mogadishu como un centro de comercio y su acuñación monetaria tras anexionar Mogadishu conseguiremos acceso a la misión de ganar acceso al oro los requerimientos parecen bastante sencillos, simplemente conseguir una provincia de oro sin embargo esta misión también puede ser completada diplomáticamente si te alías y tienes 100 de opinión con un país que casualmente tenga una provincia de oro si termina esta misión diplomáticamente, tu aliado recibirá un evento en el cual se le va a pedir que le envíen suministros a Ayuran con su precioso metal si eligen rechazarlo, le darán mercantilismo al aliado y si eligen aceptar el trato, reducirán su propio poder comercial global en 5% pero incrementarán en 5% sus bienes producidos y reducirán la inflación en 0,05 al mes, entiendo durante 25 años a cambio Ayuran recibirá una aceptación un evento de aceptación o de rechazo en el caso de que consigan la aceptación conseguiremos 0,25 años se refiere a 25 años de... ah, recibirá este golpe lo que equivale a un cuarto de año de dinero, entiendo incrementar el poder comercial global incrementar el poder comercial en el exterior en un 25% incrementar la inflación en 0,05 durante 25 años el poder comercial fuera parece bastante loco porque es un 25% pero viene muy de la mano con la siguiente misión que es comerciar con la India en la cual tienes que tener un 5% de poder comercial en cualquier nodo comercial de la India conseguir esta misión activará el mercaderes de Ayuran que es un evento para todos los países que tengan capitales en la India que chulo esto mercaderes de Ayuran los mercaderes de Ayuran han venido hacia la India recientemente son buenos mercaderes y traen bienes comerciales de alta calidad bastante chulo estos mercaderes son muy útiles para mejorar nuestra producción de distintos bienes pero puede que acabemos siendo muy dependientes de estos extranjeros una mejor producción siempre es algo bueno conseguiríamos un 15% de bienes producidos y un menos 10% de poder comercial claro el problema es que en estas fechas sueles haber dado monopolios entonces quizá no se use mucho esto pero tiene sentido y el evento sin duda es chulo pero si estás en plan jugando meta, optimizando y tal igual no es del todo óptimo pero bueno la idea es siempre tratar de expulsar a tus mercaderes si están enfadados contigo, son hostiles o son primales para ti adicionalmente Ayuran ganará en cada modo comercial indio en el que tenga al menos 5% de poder más 10% de poder comercial durante 25 años está chulo esto tío, yo que sé además puedes conseguir ciertos, ciertas misiones comerciales en tres direcciones en las cuales puedes tener un mercader activo en Pekín buenas relaciones con Don Quín y tener 5% de poder en las Molucas mi misión personal favorita es el evento en el que el emperador de China bueno, en el que te relaciones con el emperador de China cuando comercias con el dragón vale, en esta misión la distinta nación de Ayuran nos ha enviado embajadores de nuestro glorioso gobernante a nuestro glorioso gobernante Kizen nos ha traído novas de sus tierras y regalos suntuosos uno de los cuales ha acogido el ojo del emperador una jirafa, un animal muy relacionado con los mitos y leyendas de nuestros países se nos ha presentado al animal como un regalo de su imán en un símbolo de amistad conseguimos un zoo exótico durante 20 años menos malestar, más prestigio y más prosperidad qué chulo vale y bueno, dice que hay más misiones en progreso de hecho, o sea, más imágenes para las misiones en progreso de hecho, si no recuerdo mal, Johan puso un post es que no sé dónde lo puso exactamente igual lo puso en Twitter aquí mira, aquí puso un post de cómo están trabajando en nuevas imágenes para los eventos bastante chulo vale bueno, están trabajando en ello todas las misiones de comercio interactúan con los países en sus respectivos modos comerciales mientras las recompensas para Juran van a ser un poco moderadas como dinero en efectivo, mercantilismo y poder de monarca en la parte derecha de la misión está más centrada en la parte militar y en la conquista con el objetivo final de consolidar tu región en sí son bastante explicativas por sí mismas pero os voy a mostrar el resultado final de todas las misiones de conquista si completéis el árbol de focos pues aquí está hombre, bastante tocho, ¿no? prácticamente llegas a... bueno, pillas la zona de Kilwey y prácticamente llegas a Mutapa una zona en la que hay muchísimo oro así que tiene sentido, conquistas etiopía y dominas el cuerno básicamente, ¿no? supongo que meterte ya en la zona de Centro África y tal sería un poco más complicado ¿vale? y ya que estamos aquí vamos a echarle un vistazo a uno de los nuevos países formables que vamos a añadir con el parche Somalia Somalia, ahí está chicos Somalia con Ayurán hombre, mola más Somalia que Ayurán, ¿no? el nombre, sinceramente el color final cambiará más tarde porque este azul choca mucho con el azul de Etiopía, nos dice ¿vale? finalmente, una última cosa Ayurán era muy conocida por sus construcciones hidráulicas en las cuales forzaban su poder en sus provincias para representar la importancia de estos pozos y de la eficiencia de Ayurán creándolos la misión experiencia hidráulica le dará a Ayurán el privilegio estatal derechos hidráulicos ¿vale? 10 de lealtad 15 de influencia 0 de tierras de la corona menos 10 de absolutismo y reduce el coste de desarrollo en aquellos terrenos en los que haya desierto desierto costero estepas en 50% o sea que el pianizador no va a ser tan tocho y vas a poder desarrollar casi todas tus provincias con normalidad mientras tengas puesto el derecho hidráulico ¿no? me gustaría ver algún icono nuevo esto me hubiera... ya me hubiera gustado verlo en Leviathan en su momento pero está chulo tío mola es como algo especial chicos vamos con Etiopía por favor por favor que confirmen por favor que confirmen la maravilla de los templos hundidos excavados en la tierra por favor tío ojalá es que es el momento ideal para meterlos esto dicho vamos a Etiopía el imperio de la legendaria dinastía solomónida insisto una partida muy chula de las más chulas del EU4 y me alegro que por fin le metan misiones porque es lo que se ha echado un poco en falta acceso al mar rojo ejército etíope revuelta de Gideon damo Tijadilla la capital de los ancestros restaurar a Dulis unificar a las tribus convertir a los judíos conquistar el sur crear en la flota etíope contactar con Portugal las riquezas de Cafa mercado del oeste resolver el asunto del sabat conquistar Suaquín conquistar Adal unir el cuerno dominar casar Ibrín entrenar a los Cagua ideas del oeste modernizar el ejército conquistar Etiopía un imperio bendecido no veo ninguna referencia de momento a nuestra maravilla voy a ponerte en el comentario lo que pasa que es tarde igual ya no lo ven o tienen una reforma de gobierno exclusiva el árbol de misiones de Etiopía tiene tres caminos principales la liberación de los coptos en el medio oeste el legado del imperio axumita y el contacto con los europeos con los europeos coño de la madre empecemos con el más básico las misiones más de la derecha en las cuales tratan sobre el imperio axumita y sobre pasar su antiguo territorio estas misiones son muy conservadoras y te van a dar reclamaciones permanentes por todo el cuerno de África eventualmente y algunas reclamaciones permanentes en algunas provincias árabes muchas de las cuales son parte del golfo de Adén aquí es súper fácil tío dominar como con oro ¿no? con café perdón en plan hay muchísimo café en esta zona la misión de centralizar el estado es un poco más interesante ya que requiere que alcances el nivel 6 perdón de reformas de gobierno y abandones tu primera reforma de gobierno inicial vale ojo una reforma de gobierno exclusiva que te da menos malestar menos 10% de coste de subir la estabilidad y un 75% reducido de coste de mover la capital ok de hecho esto es algo nuevo ni siquiera hay icono a pesar de que Etiopía es un imperio carece de los medios necesarios para reforzar la autoridad del Negus Anagast el emperador de Etiopía la monarquía del Negus Anagast está en su estado de infancia de lo que se convertía en el imperio etíope y como esta reforma está marcada con de su poca unidad religiosa una falta de poder central y una capital itinerante que ha causado más problemas que ha aportado cosas ¿no? esto es un poco para facilitar que te muevas de capital supongo esto sabéis para qué está muy bien chicos lo que pasa que es un poco tarde o sea en plan es un poco tarde porque es la última reforma y tienes que cambiar la primera en plan esto está muy bien para spawnear las las instituciones porque en tu capital tienes un menos 15% del coste de desarrollo y si es tan barato moverte de capital puedes ir sacando cada institución en una capital distinta e ir a las super desarrolladas por supuesto que eso también está de puta madre tengo que dar crédito a quien se lo merece la mecánica de la capital itinerante está muy inspirada por una sugerencia de un usuario de la comunidad en torno al comienzo de la partida etiopía recibirá el siguiente evento explicando la situación inicial y los pesares de mover su su sistema capitalino ¿no? que vamos a tener menos autonomía mínima un 15 vamos a tener más 0,20 de cambio de autonomía mensual para combatir estos problemas la capital itinerante tiene una mecánica especial relacionada con ellos las provincias en el área de la capital tienen el siguiente modificador menos malestar menos autonomía local menos devastación más prosperidad más cambio de autonomía mensual ¿no? debemos mencionar que cada 5 años que 5 años tras mover tu capital consigues más 1000 de coste de mover tu capital así que durante 5 años perdón una vez mueves tu capital durante 5 años te cuesta un montonazo mover tu capital así que intenta aprovecharlo al máximo para deshacerte de este modificador tienes que completar la misión centralizar el estado que lanza el siguiente evento y bueno ha modernizado el estado de Etiopía el emperador y ha fundado la primera capital en Gondor capital del rey Aragorn adicionalmente lo ha hecho en 1944 tremendo speedrun adicionalmente ha resuelto los asuntos religiosos los cuales traían muchas decisiones importantes y ha centralizado el gobierno sus logros serán recordados en la historia de Etiopía para siempre pasas a ser un rango imperio te permiten reclutar a los kawa y bueno tienes esta reforma de nivel 1 para siempre ¿no? por supuesto puedes elegir seguir con tu misma reforma de gobierno en ambos casos eliminar el modificador y podrás escoger cambiar más tarde al imperio solomónico o sea hacerlo cuando quieras no necesariamente cuando te salte este evento ¿no? la historia de Etiopía tiene un montón de cosas que ofrecer y no podemos olvidar la legendaria guerra entre Adal y Etiopía en la cual casi se aniquiló Etiopía si no llega a ser por los portugueses por tanto hemos decidido recapturarla con unos pocos eventos de sabor tanto para Etiopía como para Adal y aquí está el asunto los otomanos el aliado de Adal durante esta guerra normalmente pues suelen partir la cara ¿no? vaya el otomanos siempre tiende a dar un poquito de miedo chicos el otomanos suele estar un poco tocho y el aliado etíope pues no le va tan bien ¿no? no sé si se está viendo pero está Portugal aniquilado aquí básicamente en plan uno tiene al otomano y otro tiene a Portugal hecho mierda por Castilla ¿ok? debido a esta limitación más la tendencia usual que tienen los íberos de no alcanzar África hemos decidido recapturar el espíritu original de esta guerra a través de ayuda militar en formas de mercenarios para Adal esto significa que consigan los siguientes eventos en los cuales tienen que estar en guerra con Etiopía mientras los otomanos existen consigan el apoyo a los otomanos consigan a los generales un general de puta madre y a los genízalos como compañía comercial bastante chula la forma de implementar esta guerra entonces en torno a dos cinco años más tarde Etiopía recibe la ayuda de los portugueses si siguen vivos apoyo a los portugueses y también consiguen una compañía de mercenarios exclusiva ¿no? y ambas tienen modificadores únicos en el caso de los genizados tienen menos diez de daño recibido de choque y de daño de fuego recibido y los portugueses tienen cinco por ciento más de disciplina y más diez por ciento de habilidad de combate de la infantería probablemente estas compañías de mercenarios sean mejores que las tropas originales de estos países me pregunto si le darían ¿sería bien que le darían como algo de dinero a los propios países o algún tipo de coste o modificador ¿sabéis? hablando de unidades la segunda mecánica que recibe Etiopía son los recibimientos cagua ahora mismo los puede reclutar en estados como los genízaros pero sin el requerimiento de estar limitado por las provincias serejes la cantidad de cagua que puede sacar depende del desarrollo de tus provincias lo cual suele ser en torno a un 0,125 regimientos por cada uno de desarrollo más otros modificadores reclutar un regimiento cuesta diez de poder militar ahora mismo y puede que lo cambiemos tiene un poquito más de disciplina así que están bastante guay estas tropas las figuras para los kawai su privilegio todavía no son finales y estamos esperando algunos modificadores en algunos modificadores para darle algunas más opciones para equilibrarlos etc otros elementos destacados de Etiopía son una pequeña cadena de eventos para crear la flota etíope en la cual una pequeña flota navega por el Nilo y alcanza al Papa ojo que chulo esto modernizar el ejército te permite cambiar tu tipo de unidad a unidades occidentales entrenar a los kawai te va a desbloquear los privilegios nobles para reducir la cantidad de kawa disponible a cambio de modificadores globales ahora mismo hay dos privilegios mutualmente exclusivos en los cuales se reduce los kawai permitidos en un 50% un imprevendecido es un modificador permanente de anote menos 15% de costa de estabilidad y más 3% de tolerancia de la fe antes de terminar el diario desarrollo por hoy vamos a echar un vistazo de vuelta a las provincias de África Occidental tras un poco de investigación hemos tomado algunas sugerencias de los foros tras el último diario de desarrollo así que hemos estado trabajando en un rework del setup inicial vale han cambiado un poco las provincias así que se ve bastante distinto hay nuevos países juraría vale el reino de Mosia ha sido dividido en tres reinos adicionalmente el estado ahistórica de Massin ha sido anexionado por Mali aunque estamos trabajando en un mejor equilibrio de este área Mali puede estar un poco demasiado fuerte con esta provincia extra también en cada provincia de Bambara hay un core de Segu y el evento de emergencia de los Fulani ahora te va a permitir cambiar tu país a Fulo y el evento de los Asanti te va a permitir cambiar tu país a Asanti además la decisión de Songhai de centrarse en un égito profesional ahora costará 75 de poder militar en vez de 200 por gobernante y las misiones de Songhai han recibido algunos cambios de calidad de vida vale pues en principio nada de maravilla nueva pero el árbol me ha gustado de momento yo creo el que más de todos los que han anunciado voy a actualizar esto a ver si podemos mirar como respuestas de los desarrolladores o no se puede ver no sé si estoy en el foro realmente short by boats a ver es que no sé si habrán dicho algo más sabéis no bueno yo que sé vamos a echar un vistazo rápido a ver si han dicho algo más y ya cerramos el vídeo no sé me ha gustado bastante el diario desarrollo y al que vayan mejorando otras cosas como que me da un pelín más igual no sé me molaría ver la maravilla sin más también no quiero como obsesionarme mucho con la maravilla siendo que igual no la meten y ya está bueno pues yo que sé ya nos enteraremos si acaban anunciando algo más igual hacen más diarios de desarrollo al fin y al cabo supongo que este DLC saldrá a finales de año con el parche 1.32 tengo ganicas tengo ganicas de que haya novedades en el EU que vaya todo un poquito mejor y esas cosas y bueno nos preocupamos por el juego poco más chicos espero que os mole nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chao